Bueno, muy bien, continuamos en Agritotal TV. Hoy estamos con Luis Mazú, él es director de marketing de Latinoamérica Sur. Bueno Luis, estamos hoy en una presentación que hacen ustedes en cuanto a lo que tiene que ver con una suerte de relanzamiento, de una nueva manera de hablar a la gente. Contame un poco cómo va a ser esto, quizás más intrasector. ¿Cómo va a cambiar algo el productor? ¿El productor va a perseguir algún cambio? Hola Hernán, mira, nosotros un poco el objetivo nuestro tiene que ver con dar una apertura, contar un poco más la historia de Monsanto. Pero cuando empezamos a hacer este trabajo y empezás a indagar lo que pasa en el sector, te das cuenta que buena parte de los ataques que percibe Monsanto, las cuestiones de reputación, de alguna manera u otra también afectan al sector en general, ¿no? Y hay situaciones donde el productor agropecuario se ve atacado por la sociedad, por el desconocimiento, o tenés a la sociedad queriendo entender qué es lo que pasa dentro del campo del productor, ¿no? Y cómo se cuida el medio ambiente, cómo se producen los alimentos. Entonces un poco nuestro rol es no sólo contar nuestra historia, sino también ayudar a que el sector tenga una voz integrada y que pueda contar el sector qué es lo que hace. Contar esto desde una manera llana, lisa, poder contestar las preguntas de la gente, las inquietudes que hacen al uso de los agroquímicos, lo que son los transgénicos, el cuidado del medio ambiente, es un poco nuestro rol. Y con una mirada un poquito más a mediano plazo, es empezar a pensar en Monsanto como un proveedor no sólo de productos, sino también de soluciones. Bueno, en este sentido el productor muchas veces se encuentra con el ataque muchas veces de la sociedad urbana en la que está produciendo. Entonces digo, más allá de lo que tiene que ver con una política de empresa, que si bien ustedes tienen quizás mucho para hablarle a la sociedad, ¿cómo creés que esto se acopla con asociaciones de productores, con municipalidades? ¿Crees que se puede llegar a lograr una forma de consensuar y poder hablarle a la sociedad todos juntos? Es que la clave yo creo es trabajar juntos, y creo que todos tenemos intención de trabajar juntos, pero no lo hemos logrado aún. Y la primera parte es entablar el diálogo. Entonces la realidad es que parte de la reputación de Monsanto no es solamente cómo Monsanto era una compañía cerrada a la sociedad, pero también en parte también era una compañía cerrada hacia los propios productores, nuestros propios clientes. Éramos una compañía orientada a la innovación, a traer productos de la más alta tecnología, pero que nos costaba quizás tener un diálogo franco con el productor para entender su problemática. Entonces yo creo que abriendo al diálogo nos va a permitir aunar esfuerzos con productores, con asociaciones, con los gremios, para poder tener una voz un poco más común. Y también, en la medida en que nosotros podamos trabajar sobre la construcción de una imagen de Monsanto que va a contar una historia, también eso debería ayudar a poder reivindicar el rol del productor en el sector y en la economía argentina. Bien, ¿cómo recibe el productor este cambio? ¿Cómo lo percibe? Vos antes, quizás el productor lo que esperaba era una tecnología, un insumo, algo novedoso. Hoy el planteo es distinto, más allá de los insumos y de las novedades, le estás hablando desde otro lugar. ¿Cómo se encuentran con el productor en este sentido? Mirá, el productor hoy nos está pidiendo cada vez más soluciones. El productor pasa por situaciones muy complejas, toma más de 50 decisiones a lo largo de todo el proceso de la planificación a la cosecha. Tiene que manejar múltiples variables de riesgo y lo que nos pide es, más allá de entregar los productos y las mejores tecnologías, ¿cómo podemos ayudarlos? A mitigar el riesgo, a controlar variables que están fuera del control típico del productor, asesorarlo, a otorgarles servicios y todo eso forma parte de un ecosistema de soluciones que estamos empezando a trabajar internamente en el equipo de Monsanto para poder ayudar al productor a lograr cumplir esas metas. Muy bien, Luis, la verdad te agradecemos mucho y esperemos, bueno, los acompañaremos en este camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.